Un muerto y daños materiales de consideración fue el saldo de un accidente vehicular ocurrido cerca del kilómetro 130 más 800 de la carretera federal 184 a unos metros del crucero de Santa Gertrudis. De acuerdo a los datos obtenidos en el sitio del percance, una camioneta tipo van de la marca Splinter Mercedes-Benz y con placas de circulación A214YSB a cargo de Julio JVV de 46 años, circulaba sobre la referida vía federal cuando aminoró la marcha para respetar su paso peatonal. De manera brutal fue impactado en la parte posterior. La segunda unidad involucrada en el accidente fue una camioneta tipo Toyota, al parecer Heise, también del servicio público, esta de la novena sección del Sindicato Único de Trabajadores del Volante de Ciuché y con placas A105TNJ, cuyo conductor Víctor MEU presumiblemente había dormitado y terminó impactando por alcance al primer vehículo mencionado. Debido al impacto, el chofer de la combi de pasajeros con sitio en Ciuché falleció al parecer de manera instantánea al sitio arribó personal de la Guardia Nacional División de Caminos. Corporaciones municipales apoyaron con el abanderamiento para poder agilizar la circulación. Para las diligencias legales, la carretera fue cerrada parcialmente. Solo se dejó un carril, aunque no se registró embotellamiento, pues era poco el tráfico vehicular que se registró la mañana de ayer domingo. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda. Salmo 14